Gracias. Buenos días a todos y a todas. Diego, estamos aquí los candidatos y candidatas que se van a presentar a las listas primarias de Aran Común Cantabria, tanto para el Senado como para el Congreso. Hay gente que se ha presentado a título individual y otra gente en una candidatura que se llama ahora Cantabria, que es una lista. Aquí lo que queremos hacer ver hacia la gente es lo asambleario, que es la forma en que se va a decidir qué gente es la que tiene que ir tanto al Congreso como al Senado. Y os dejamos las puertas abiertas a que nos preguntéis y nos digáis qué es lo que queréis saber. Yo, si queréis, os voy a hablar de la lista de ahora Cantabria, el por qué se ha formado o por qué era formado. Yo creo que la lista de ahora Cantabria lo que está es la gente que representa a los movimientos sociales que tenemos en Cantabria, desde la gente de republicanos, desde la gente desde el punto de vista feminista, desde el punto de la defensa de la salud, de la educación y de los movimientos, por ejemplo, como el Tratado de Libre Comercio. Entonces, bueno, esta lista es la que se presenta. Esta lista es una lista que tú puedes elegir qué candidatos quieres que vayan para salir en estas primarias y de ahí, pues bueno, la gente es la que va a elegir. Yo lo que quiero dejar es a que la gente pueda hablar y decidir y entonces, bueno, pues que hable más gente. ¿Y la lista no la has preparado? ¿No la has enviado por correo? Pues si queréis luego os la enviamos por correo y decimos que gente es la que se presenta a título individual en estas primarias y que gente va a la lista de ahora Cantabria. ¿Cuándo son las primarias? Las primarias empiezan el día 24, que es este sábado, y terminan las votaciones el día 29. La votación se puede hacer por internet, por un programa que hay, y la gente que no sepa vamos a abrir un espacio que va a ser el sábado en San Fernando 86 para la gente que tenga problemas con la utilización de los medios informáticos, es el que pueda votar manualmente, por decirlo así. La mayoría de la gente lo que va a votar es temáticamente tanto a las presidenciales para elegir quién queremos que vaya del presidente del gobierno como para elegir los candidatos que estén aquí en Cantabria. ¿Quién tiene derecho a voto? Tiene derecho a voto todo el mundo que quiera y que se cense. Es decir, hay una página que es la de ahora, ahora en común, digamos, donde la gente se puede censar y puede votar. Es decir, que pueden votar todas las personas que estén aquí en Cantabria, que quieran, porque son unas primarias precisamente abiertas a la ciudadanía. O sea, la gente tiene que escribir previamente en la página de las comunidades. Claro, es decir, hay un correo donde está aquí, la web es ahora primariasencomun.org. Bueno, tú entrarías aquí y podrías votar para elegir qué candidatos. Es decir, hay que elegir cinco para el Congreso y tres para el Senado. Entonces, ahí viene explicado cómo se tiene que votar. ¿Y esa página de ahora que vayas en común.org es en la que también la gente se tiene que apuntar previamente o es votado? No, no, es la misma, se tiene que apuntar. Sí, sí, sí. Entonces, ahí te apuntas y de ahí, digamos, participas, tanto para Cantabria como para las presidenciales. Gracias. 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 Ahora en común, en principio, es un proyecto de convergencia de personas y de organizaciones. Las personas que estamos participando lo hacemos a título individual. Yo, en concreto, soy un candidato individual al Senado, soy miembro de Izquierda Unida, pero no voy dentro de ninguna lista. Me he presentado como independiente, lo cual es una prueba de que en ahora en común se está participando como personas individuales. Otra cosa es que una persona, por el mero hecho de estar afiliada a un partido, o un movimiento, o un sindicato, no pudiera pertenecer a la iniciativa de ahora. ¿Y esas organizaciones que están, cuáles son? ¿Son insoluciones o algún partido? Hay muchas organizaciones, pero todas las personas estamos participando a título individual. O sea, son personas que están representando en estas organizaciones, pero que esta candidatura convergen individualmente. Exactamente. En ahora en común, las personas que participamos no lo hacemos como dentro de un partido, de un sindicato, de un movimiento. Lo estamos haciendo a título individual. Si me permites decir una cosa, yo soy candidato independiente y no pertenezco a ningún partido político, ni a ninguna manera en concreto. Otra cosa es que realice actividades dentro del activismo, a nivel individual o como parte colectiva. Pero no formo parte de ningún partido político, organización o institución. Soy absolutamente independiente de ese sentido. Me llamo Alfonso García Olivo y soy candidato al Senado. Sí, yo creo que si queréis podemos hacer una ronda de gente que se presenta a nivel de independencia porque están aquí presentándose las listas de ahora en común. ¿Eh? Entonces, oye. ¿Eh? ¿Tú? Sí, sí, entiendas el mismo. Vale, ok. Mi nombre es Diego Llamasca y me presento, pero es que esta es la falta de costumbre, porque esto sí que es la… Es que hay una lista y luego… Es que hay una lista y luego… Es que hay una lista y luego… Es que hay una lista y luego hay gente que se participa a nivel individual. ¿Para atrás también está? En la lista, os comento, en la lista solo se pueden… En la lista del Congreso solo se pueden votar a cuatro personas y en la lista del Senado solo a dos personas. ¿Por qué? Para que no sea lista es plancha. Es decir, que otra gente que va dentro individual tenga opción a poder salir para el Congreso o tanto para el Senado. Bueno, yo, contraviniendo lo que dice el compañero, porque los que estamos en la mesa somos nosotros y marcamos lo que tenemos que decir, independientemente de lo que digáis la prensa, quiero presentarme con mi nombre, Gregorio Abascal. No he tenido actividad dentro de Cantabria y básicamente lo que soy, soy un activista. Mi labor, quizás, más relevante es la lucha contra el tratado de comercio que está en estos momentos la Unión Europea y Estados Unidos negociando. Y he conseguido llevar una denuncia hasta la defensa del pueblo europeo porque exigía a la Comisión que se le entregaran los documentos secretos del tratado transatlántico del TTIP y la Comisión se negó a enterarlos. Entonces, llevé esta queja y quizás sea la función más relevante en el aspecto social. He trabajado con grupos de ICM y, además, tengo un blog que se llama Economía Ciudadana que mantiene un punto de vista crítico sobre la realidad económica que nos intenta hacer llegar tanto desde el Gobierno como desde algunos medios de comunicación. Bueno, yo soy Fernando Abonde de la Cruz, uno de los candidatos al Congreso como independiente, independiente, digamos, cuando no formo parte de una plataforma. Tengo una afiliación en las organizaciones Izquierda Unida y, sintéticamente, vamos a ver, yo en este caso me incorporo al proceso de proyecto de Ahora en Común, que va más allá de lo que son los momentos electorales. Por un lado, por la situación de emergencia social, política y económica en la que vivimos, pero también la situación de emergencia política que vive en la izquierda. Desde hace muchos años, muchas décadas, los desencuentros nos están llevando a los fracturamientos y a que se puedan ejecutar estas políticas de relación social. Y para eso, precisamente, estamos aquí, en Proyecto de Ahora en Común. Bueno, si tengo yo algo que decir, es que soy Marta Peredo y se me conoce realmente por estar en el movimiento feminista. Cuando Sergio me llamó para ver si quería formar parte de la candidatura, me resistí un poco, no estoy en muy buenas condiciones, pero me hizo ilusión que fuéramos tres mujeres en esa candidatura. Además, las tres mujeres, una era republicana, la otra por el derecho a la salud pública y yo por el feminismo. Pero pues mira que bien que no se suelen dar así candidaturas de mujeres solas o de mujeres juntas defendiendo estas cosas tan importantes. Porque, por ejemplo, con el feminismo, que mucha gente se piensa que ya hemos llegado al tope de la igualdad entre el hombre y la mujer, si reflexionamos un poco, se sabe que no. La desigualdad que hay laboral, la desigualdad en el trato, la desigualdad entre mujeres y hombres y todo eso. Hay que seguir luchando por ello. Yo rápidamente os digo que me llamo Alfonso García Lido, me presento como independiente en la candidatura al Senado, fundamentalmente porque entiendo que hay un gran desconocimiento del importante papel que debería cumplir el Senado como cámara de representación territorial. España es un país con muchas desigualdades territoriales, aparte de sociales, por supuesto, pero las sociales entiendo que ya están representadas en el Congreso desde los representantes de la izquierda. En el Senado, las zonas rurales o las zonas despobladas apenas tienen representación y deberían estarlo. En ese sentido, es en el que va mi candidatura al Senado. Hola, buenos días. Esto del micro me llama la atención porque si realmente no suena, ¿no? Pero bueno. Me llamo Pedro Bárcena Borrajo. Soy candidato al Congreso, un poquito candidato al Congreso de circunstancias. Puede decirse que soy independiente, pero eso sería tanto como decir que mis compañeros no lo son. En realidad, todos venimos aquí, como se dijo desde un primer momento en las asambleas, con un bagaje, una mochila y una experiencia. Una experiencia que no hay que ocultar. Y en ese sentido, incluso ha habido debates encendidos en la asamblea a la hora de tratar de ensamblar de dónde venimos, de dónde procedemos y cuál es el verdadero papel que cada uno tiene que jugar en esto. Ahora en común Cantabria procede de un llamamiento que previamente vino a su vez confluenciado desde muchos afluentes y que se concitó en Madrid, casualmente, geográficamente, porque era Madrid y que venía por la denominación ahora en común como llamamiento desde las confluencias que se habían producido previamente en los movimientos municipalistas que dieron como resultado que ahora Madrid y Barcelona en común tuvieran unos resultados que prácticamente eran, como quien dice, desconocidos hasta la fecha. En ese sentido, hemos seguido un proceso que realmente en el futuro se valorará en su momento como algo que trasciende lo que en estos momentos pueda incluso dar la sensación por muchos motivos. Parece como que estamos en un laboratorio vivo de situaciones que todavía están por darse y por conocerse. Y lo más bonito de este proceso es que las primarias como tal de ahora en común Cantabria y de ahora en común estatales van a ser, como quien dice, el germen de algo que todavía es desconocido un poquito en la democracia actual porque es, como quien dice, la autogestión de los procesos de participación ciudadana dentro de las instituciones públicas en un contexto donde realmente solamente a través de los partidos esa posibilidad podría darse. En estos momentos no va a ser así, entonces, pues sí, simplemente decir, sí, bueno, estamos en este motivo, pero bueno, el tema es que en principio vamos a intentar que este proceso de primarias demuestre que la pluralidad que en él se da es palmaria y evidente, en él hay personas independientes, tanto de cualquiera de los afluentes que más o menos se han conocido en prensa, como pueden ser personas de diferentes afluentes, ya te digo, puede ser lo mismo movimientos ecologistas, izquierdas de un tipo, izquierdas de otro, Izquierda Unida también participa en el proceso muy activamente. Afortunadamente hay una simbiosis grande entre lo que ahora en común entendemos que ha podido ofrecer a Izquierda Unida en esta fase concreto de transición actualmente y de lo que Izquierda Unida también está ofreciendo en estos momentos ahora en común. Pero como algo transitorio, coyuntural, las asambleas de ahora en común han demostrado... Pedro, que es la presentación de las personas. Ah, vale, vale. Que se ha ido todo ya, Pedro. Vale, bien, en principio continuará. Continuará, continuará.